Hola chicos, un día más, otro día más de esto no es un daily Ayer hice un vídeo, lo edité, lo subí, no hubo ningún problema, increíble La verdad que me hace impresión estar haciendo esto, así que tema de hoy Quería hablar de lo que, una especie de continuación de ayer que son como aguantar los problemas cuando la cagas Y es esa concepción que teníamos nosotros cuando éramos pequeños De que los, yo al menos, vale, yo no hablo para nadie, esto es obviamente todo mi opinión Y si hay algo de lo que no estéis de acuerdo en los comentarios, por favor me lo tenéis que decir Porque me gusta estar hablando con vosotros Yo, al menos, cuando era pequeña tenía esta concepción de que todos los adultos eran estos seres perfectos Que no cometían errores, que sabían lo que estaban haciendo Y a medida que te vas haciendo más mayor te das cuenta de la falsa ilusión que hay cuando eres pequeño Lo que te mentalizan de lo que significa ser una persona mayor Cuando eres pequeño tienes esa sensación de que el futuro está mega lejos Y no tienes ni idea de qué va a pasar en el futuro, qué estarás haciendo, a lo mejor tienes alguna cosa que tú quieras hacer Pero lo que tú, incluso de pequeño, lo que buscas es que cuando llegues a ser mayor Ya lo habrás averiguado, ya habrás averiguado qué es lo que quieres hacer, qué es lo que, quién tienes que ser Ya dejarás de ser tan torpe, tan inseguro y todas estas cosas que se caracterizan con ser joven Pero cuanto más mayor me haga yo, me doy cuenta de que es que es todo una farsa Nadie realmente sabe quién es Todo el mundo lo está aparentando mientras intentan averiguarlo Para mí el momento en el que me di realmente cuenta de esto Fue cuando empecé a descubrir las inseguridades de mis padres Cuando empiezas a ver a tus padres, no solo como estos entes que tienen la razón, que han vivido tanto Y empiezas a ver, en realidad esto no tiene razón, esto lo ha dicho porque vivió tal Te das cuenta de repente de... Nadie sabe qué coño hace Todo el mundo va por la vida en plan Creo que esto es lo que tengo que estar haciendo Y el momento que yo creo que te haces mayor Es cuando eso más o menos lo interiorizas Y dices, hostia, es que tengo que quitarme de mi cabeza Pensar en qué es lo que quiero ser Porque lo que quiero ser nunca se va a saber Esa proyección futura nunca va a llegar Es qué soy ahora, qué estoy haciendo Esto qué estoy haciendo Lo que estoy haciendo es lo que debería estar haciendo Debería estar en otro país, debería estar en otra ciudad Debería estar con otra persona Debería estar motivándome con no sé qué hobby Eso es la pregunta fundamental Al menos eso es lo que he pensado yo esta noche Dejadme en los comentarios si opináis lo mismo Antes de irme quiero comentar Unos cuantos comentarios que me dejasteis ayer Ha sido dos, dos conclusiones que habéis llegado entre unos cuantos Uno es que no hay que ser tan impulsivo cuando uno comete un error Sabes que no, si te enfadas o te entristeces mucho Tienes que parar, pausa, echarte para atrás Y volver a examinar la situación de una forma objetiva Pero cuando la cagas o estás mal o lo que sea Cuando hay una situación mala Tienes que no ser impulsivo O sea, tienes que activamente trabajar por no ser impulsivo Y la segunda que también han dicho Que no lo dije Pero es totalmente verdad Que cuando haces algo mal A veces tienes que decirte Joder, soy una caca tal cual Pero hay veces que haces algo mal Y afecta a otra persona Y cuando haces algo mal Y afecta a otra persona Es súper importante pedir disculpas cuando toca Así que eso es como el mini resumen del de ayer Y bueno, mañana supongo que haré un mini resumen con los de hoy Así que hablamos ¡Os quiero! ¡Adiós!